Barritas de chocolate con galletas y nueces, postre facil, sin horno, que te sorprenderá. Una receta deliciosa y sencilla para regalar o compartir en las fiestas o en cualquier epoca del año, te encantara. Por ello te invito a que me acompañes a la receta. Comenzare por derretir la mantequilla, ya en esta ollita tengo 180 gr de mantequilla sin sal que corte en cubitos. Tambien puedes usar margarina de buena calidad. Posteriormente añadiré 150 ml de agua y 120 gr de azucar, puedes usar hasta 150 gr si lo prefieres, tambien depende del tipo de galletas que vayas a utilizar. Ahora añadiré una pizca de sal para balancear los sabores. Encenderé mi estufa a temperatura media baja y voy a mezclar hasta que la mantequilla se derrita y el azucar se disuelva muy bien. Esto te tomara maximo 5 minutos. Algo que me gustaria comentarte es que tambien puedes usar azucar blanca o algun endulzante en menos cantidad. Posteriormente voy a mezclar 400 gr de galletas molidas, puedes comprar galletas marias y licuarlas o las vas metiendo en una bolsita y las vas pegando con un rodillo hasta obtener un polpo muy fino como el que te estoy mostrando en el video. Menciono las galletas marias porque son las que yo conozco, pero puedes usar cualquier otra galleta sin azucar. Ok, aqui tengo 150 gr de nuez tostada y molida y 150 gr de avellanas tostadas y molidas. Trata de moler bien en la licuadora que quede un polvo fino. Ahora para esta receta puedes usar solo nuez y en ese caso solo sustituye la cantidad de avellanas por mas nuez molida o puedes mezclar con almendras o cacahuates molidos, ya esto es a tu gusto. Ok, ahora voy a añadir la nuez molida seguida por la avellana molida. Voy a mezclar ahora porque si incorporo primero la mantequilla derretida, costara un poco mas de trabajo integrar bien las galletas con las nueces y avellanas. Ahora añadire una cucharadita de esencia de vainilla a la mezcla de mantequilla y azucar. Si quieres usar azucar vainillada, entonces la colocas al momento de añadir el azucar. Ok, voy a incorporar poco a poco a los ingredientes secos. No viertas toda la mantequilla derretida en este momento. Mezcla y ve revisando la consistencia de la masa que se forma, debe de quedar humeda, no seca. Por cierto, los ingredientes en gramos, tazas y los tips te los dejo abajito del titulo, en la cajita de informacion. Ahi tambien te compartiré el link hacia otras recetas faciles que ya tengo en el canal y que pueden ayudarte. Separare la masa por la mitad. Trata de que las dos porciones te queden de un tamaño similar o puedes pesar para que tengan exactamente el mismo tamaño. A una porción le voy a añadir chocolate y la otra quedara asi. Por el momento las vamos a dejar a un ladito y seguimos con nuestro procedimiento. Ok, aqui tengo 100 gramos de chocolate para derretir, que pique en trozos pequeñitos para que se derrita facilmente. Voy a derretir a baño maria, por ello tengo una olla abajo con agua. El agua no debe de tocar la base de la otra olla. Ponemos a calentar y ya que el agua este caliente, coloca por encima la olla con el chocolate. Mezcla y despues de unos segundos notaras como el chocolate comienza a derretirse. Esto tambien lo puedes hacer en el microondas, solo lo metes en un recipiente apto para microondas. Y lo derretes en intervalos de 20 segundos por 1 minuto. Es decir que cada 20 segundos sacas del micro, mezclas un poco con un tenedor. Metes por 20 segundos mas y asi hasta que el chocolate quede liquido. Ok, aqui el mio ya esta listo. Y este chocolate lo añadire a la mitad de la masa que separamos previamente. Yo use chocolate para derretir en barra, en Mexico lo consigues en forma de chispas. Puedes usar semi amargo, amargo o con leche. Voy a mezclar muy muy bien con una palita a incorporar. La verdad es que es un procedimiento muy sencillo, te debe de quedar del color del chocolate la masa. En fin, aqui tengo un molde rectangular de 28 x 18 cm, el cual forre con papel de hornear. Para remover facilmente mis barritas, pero si usas un molde de vidrio, solo engrasalo. Comenzare añadiendo la mitad de la masa que contiene el chocolate. Iré distribuyendo bien con una palita, pero tambien puedes hacerlo con tus manos. La verdad es muy facil de manipular por el chocolate. No te va a costar tanto trabajo ir presionando. Trata de que quede parejo por todos lados y que no queden montañitas. Añadire la otra mitad de la masa. La cual puedes mezclar con 100 gramos de chocolate blanco para que contraste mas y quedan aun mas deliciosas tus barritas. Aquí te recomiendo que vayas agregando en piezas mas pequeñitas, para que no te cueste tanto trabajo ir distribuyendo. Voy a ir aplanando con la palita, tambien puedes hacerlo con las manos. Distribuye uniformemente para que no queden montañitas, debe quedar parejo y compacto. Pero trata de no presionar tan fuerte para que no se vaya a combinar con la otra capa. Ya que termines, deja en el refrigerador solo unos minutos. Mientras tanto, voy a derretir 150 gramos de chocolate para derretir o para cobertura. Es exactamente el mismo procedimiento que les mostre hace un momento. E igual lo puedes hacer en el microondas. Solo que esta vez, ya cuando comience a derretir, le agregaré 4 cucharadas de aceite neutro. Si no quieres usar aceite, tambien puedes usar mantequilla o incluso mantequilla de cacahuate. Para darle un sabor diferente al chocolate. Ya que este derretido, voy a verter por encima, tratando de cubrir muy bien toda la barrita. Mientras te muestro lo delicioso que se ve el chocolate, me gustaria invitarte a suscribirte al canal. Y me encantaria me dejes un comentario para si saber que te ha parecido la receta. Al final me voy a ayudar con la palita para distribuir uniformemente. Pero el chocolate esta tan liquido, que puedes mover el molde con tus manos para ajustar bien. Como ves estas barritas son muy fáciles de preparar, estan listas en 20 a 30 minutos maximo. Pero debemos refrigerarlas por lo menos 4 horas antes de cortar. Y para que esten firmes y sepan mucho mejor, yo las voy a dejar toda la noche en el refrigerador. Ok, llego el momento de desmoldar. Pasare un cuchillo alrededor para despegar y no se vayan a desbaratar mucho las orillas. Como puedes ver, mi molde es desmontable, pero si el tuyo es de los normales de vidrio, no es necesario que retires las barritas, ahi mismo lo cortas. Yo lo colocare sobre una madera para cortar y no dañar mi molde. Estas barritas normalmente tienen un tamaño de 5 centímetros de largo por 3 centímetros de ancho. A mi en total me salieron 27 piezas. Puedes cortar las orillas para que se vean mas bonitas tus barras. Y te las puedes comer cuando nadie te vea para no sentirte culpable. Y ya estan listas para compartir con quien desees o para regalar. Son fáciles y quedan deliciosas. Te advierto que son adictivos, por ello te aconsejo que las repartas inmediatamente, porque si no te las vas a querer comer tu solita. Eso es todo, nos vemos en el proximo video, hasta luego.